Como parte de la colaboración entre el Ministerio de Energía y Minas de la República de Cuba y el Ministerio de Energía de la Federación de Rusia, que incluye además otro grupo de proyectos que permitirán disminuir la dependencia del país de los combustibles importados y mitigar el impacto del bloqueo en el sector energético, se crea el Centro de Formación Conjunta entre la Universidad Nacional de Investigación, Instituto Energético de Moscú y la Unión Eléctrica. La formación del capital humano constituye una prioridad para nuestro ministerio y apostamos porque este proyecto cree capacidades que nos permitan contar con una fuerza altamente calificada para salir adelante. Este centro docente, gestado por el rector del Instituto Energético de Moscú y el comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, estará enfocado no solo en la preparación del capital humano en materia energética de Cuba, sino también de los países de América Latina. Lo fundamental aquí radica en el conocimiento, en el campo de la energética, pero por supuesto la amistad que hemos consolidado en los años transcurridos. Las posibilidades que este centro asume posibilitan a su vez seguir ampliando su quehacer hacia hermanos países latinoamericanos. El centro de formación permitirá la capacitación en nuevas tecnologías, multiplicar los conocimientos y aportar soluciones a los disímiles problemas tecnológicos que hoy tiene la industria eléctrica en el país. Este es Lilian González, Canal Cubano de Noticias.